Un año, un año de todo eso que tanto esperamos. Yo siempre pienso que nosotros, desde que ella estuvo en la panza, siempre la estuvo luchando y bueno, hasta que nos tocó esto de entrar a la lista de espera para poder solucionarse de verdad lo de ella, porque ya venía de cirugía en cirugía y bueno, nos tocó eso de esperar un trasplante. Recordando, Nilda, ¿cuál era el problema de salud de Abby? Ella tenía un ventrículo único. ¿Qué quiere decir esto? Y que su corazoncito estaba funcionando solamente con un ventrículo. ¿Sí o sí ella necesitaba trasplante? Al principio, bueno, como ya habíamos contado, ella tuvo tres cirugías anteriores, se fue corrigiendo lo de ella, pero bueno, lamentablemente se fue teniendo una disfunción, fue bajando el rendimiento y bueno, perdía fuerza el corazón, así que tuvo que entrar a la lista de espera. Y ahí, a partir de ahí, ¿cómo fue todo? Muy bien. Bueno, primero es difícil, es difícil dejar el hogar, es difícil cambiarse, es difícil esperar porque no sabes qué te espera. Y bueno, pasamos más de un año esperando, pero gracias a Dios llegó rápido, se dio para Abigail y bueno, las cosas mejoraron para ella y para nosotros. Nos sentimos muy bien, estamos felices, es la primera vez que Abigail no tiene las uñas moradas o quizás los cachetes, porque ella al jugar, ¿viste? Se quedaba cianótica y siempre estaba, siempre tenía ese problema. A veces nosotros la mirábamos cuando jugaba y ese color raro, extraño que ella tenía, nos hacía sentir mal, ¿viste? Ahora, por ejemplo, juega, se cansa, salta, grita, corre, hace de todo y bueno, con los cuidados que tiene, pero la vemos muy bien y es algo que no se puede explicar. Si tuvieras que poner en palabras la importancia de la donación de órganos, ¿cómo lo dirías? Sí, mirá, lo que pasa es que nosotros siempre decimos que es importante, pero todavía hay personas que no están informadas sobre eso. Entonces, eso tiene mucho que ver porque nosotros, puede haber una comunidad que hable de la importancia de la donación de órganos, pero en la gran mayoría, ¿viste? No tiene información, entonces como que está fuera de ese, está fuera del alcance de saber todo lo que implica, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que pasan todas las personas que están en lista de espera y entonces se hace más difícil. Es importante a partir de que te pasa. Es necesario por ahí tratar de decir gracias de otra manera que no sea por internet, buscar una forma en la que poder decirle gracias, pero también hay que ver el sentimiento que ellos tengan. Ya fue fuerte lo que hicieron, lo que hicieron por Abigail en este caso. El agradecimiento, decir gracias creo que no basta, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que alcanzar para nosotros porque no sabemos y no pretendemos tampoco incomodar a la familia, así que bueno, aprovechar nada más todo el medio para decir gracias es suficiente por el momento. Abby, bueno, comentanos, ¿estás contenta que estás en tu casa, que podés estar ahí con tus cosas, en tu cama? Sí, sí, sí. ¿Te gusta eso? ¿Estás muy contenta? Sí, contale algo. Escúchame, el otro día vi un videíto tuyo donde agradecías a tu ángel donante. Hola, soy Abigail, quiero contarte que soy trasplantada de corazón y quiero agradecer a mi ángel donante porque gracias a él me encuentro muy bien. Esperabas mucho este corazoncito. ¿Lo vas a cuidar mucho? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, estás hermosa Abby, la verdad, muy hermosa, con una sonrisa espectacular, ahí grande, radiante, así que bueno, te mandamos un beso muy grande desde acá, ¿sí? Donar salva vidas. Digamos sí a la donación de órganos. Sí. Chau.